Con toda sinceridad te voy a aclarar toda la verdad Que tuve amores que pertenecen al pasado Y al llegar a mi lado no creí amarte tanto Pues nunca sentí el amor tan sincero como el que te doy Y te sigo brindando el corazón Y te sigo brindando el corazón Claro que sí, mami, que rico Amé, amor, amor, amor Y todo llegó, y moro, y moro, y moro Con toda sinceridad te voy a aclarar toda la verdad Que tuve amores que pertenecen al pasado Y al llegar a mi lado no creí amarte tanto Pues nunca sentí el amor tan sincero como el que te doy Nunca sentí el amor tan profundo como el que te doy Y te sigo brindando el corazón Te lo prometo en mi vida que yo te sigo brindando el corazón Te sigo brindando mi corazón Porque tu eres reina mía, mi adoración Y te sigo brindando mi corazón Te lo prometo en mi corazón Te lo prometo en mi corazón Te sigo brindando mi corazón Y te sigo brindando mi corazón Y te sigo brindando mi corazón Te sigo brindando mi corazón Y te sigo brindando mi corazón Porque yo te quiero tanto y te grita inspiración Te sigo brindando mi corazón Sin tu amor y sin tu cariño que yo solo soy Te sigo brindando mi corazón Y te sigo brindando mi corazón Porque no sigo mi amada hasta el fin del mundo voy Te sigo brindando mi corazón Amor tanto porque te digo como ya veo a ti Te sigo brindando mi corazón Yo te sigo brindando mi corazón Te sigo brindando mi corazón ¡Bonito! ¡Y dije! ¡Vaya por fin! ¡Vaya por fin!